Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres miña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas verás que ningún No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar Chau! Chau! La noche ha llegado, ya estoy preparado Como en Guairi Plus a mí me ven por canto Siempre bien tranquilo Nunca ando de ondeado Me gusta ser gente, yo nunca me rango Veintitrés sillando de arriba pa' abajo Voy por buen camino, siempre lo he notado Buenos amigos los que a mí me han rodeado Siempre al 100 con los que me echaron la mano Rodeado de lujos y no materiales Siempre buena vida me dieron mis padres Siempre buena vida me dieron mis padres El viejo en el cielo siempre ha de guiarme Para que en la vida salgan bien los planos Hoy todo ha cambiado, no voy a negarlo Pensamientos nuevos son los que a mí me han rodeado Pensamientos nuevos son los que ya cargo Una nueva vida a la que me estoy dando Poco a poco envidia se van presentando El tiempo es muy sabio y responde preguntas Y a mí no me asusta cargar con la duda Siempre bien pendiente en mí con pita rolas Soy de perfil bajo así nadie me busca Nadie me busca Soy de perfil bajo así nadie me busca Baby, bésame la boca aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas, vida peligrosa Te acortan la bolsa, niña claro que se nota En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Fancy, ella es una fresa Mueve su cadera, mueve su cadera, todos la desean Todos la desean crazy, la plebe está buena Me cuida la merca, me cuida la merca con mis metralletas Se arma la loquera, Harley, lista pa' guerra En el antro bien coco y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando los monstruos, bien tapado los rostros Pelico peligroso, tu culo redondo Patrullando Baby, baby en el antro Me sigue bailando Quiero decir que lo pongo en mi cuarto y cinco de la mañana En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo y tu vato no sabe que yo te provoco Compa Marshmello Estamos a la orden, viejo No, no, no ¡ Partnership! No, no! Se le frei, darlese a la mala Left her way, with her sea mold safe bet She had my head high In my tears, try to get on without my girl You went back to what you know So far removed from all that we've been through And I tread a troubled track My hearts are stacked And I go back to the blind She only said goodbye with words I thought a hundred times You go back to her And I'll go back to us I love you much It's not enough You love, and I love power Life is like a pipe And I'm a tiny pen And we're rolling up the walls inside We only said goodbye with words I've died a hundred times You go back to her And I'll go back to We only said goodbye with words I've died a hundred times You go back to her And I'll go back to black